Aquí cordan al habla y hoy voy a traer uno de estos vídeos que os comenté que os iba a traer de vez en cuando que es el doblar dos modelos muy similares vale, aquí tenemos la pajarita como veis, una pajarita normal y aquí tenemos una pajarita invertida son dos modelos idénticos y la pajarita es uno de los modelos con los que cualquier persona debiera empezar a doblar entonces vamos a empezar a doblar en estos trozos de papel tan pequeñitos los voy a doblar aquí principalmente para ahorrar papel porque son modelos muy sencillos y segundo porque puedo hacer así puedo hacer así y así podéis ver después una ampliación podéis ver después mejor de las dobleces pero voy a doblar en un principio así la pajarita, la pajarita inicial hay una forma muy sencilla de hacerla que es doblando las dobleces principales os las voy a enseñar aquí, las dobleces principales primero las dobleces principales son las que conforman la figura sería esta de aquí una dos tres vale, está aquí esto de aquí esto sería una dos tres cuatro y cuatro más y aquí dos más con esas dobleces en principio es suficiente para doblar la pajarita y que pasa que lo que se suele recomendar cuando se está empezando para hacer la pajarita es hacer el excreto que visteis ahí sería un excreto conformado por una cuadrícula 8x8 perdón, 4x4 y a partir de ahí hacer las dobleces diagonales, laterales y demás vale, de esta forma estamos haciendo más dobleces de las bebidas pero nos aseguramos de calcular bien las distancias cuál sería el otro modo de hacerlo tenemos que doblar aquí a la mitad vale doblamos aquí a la mitad de nuevo y ahora si queremos tener el color por fuera vamos a ampliar aquí y voy a intentar haceros perdón voy a intentar haceros lo que es lo que vendría a ser el patrón esto lo veis muy pixelado a ver si reduzco un poquito aquí lo veis mejor vale tendríamos aquí vale un puntico aquí otro puntico aquí otro puntico y aquí otro puntico como ahora mismo no sé qué voy a usar como tal como cada cosa esto de aquí lo voy a usar como pata por tanto sería valle vale esto sería valle y esto también sería valle esto de aquí lo voy a usar como cabeza por lo tanto tengo que hacer aquí una doblez que sería montaña la montaña sería así y si lo voy a usar como cabeza esto tiene que ser valle y esto tiene que ser valle el cuerpo la diagonal del cuerpo lo que conforma el cuerpo la diagonal esto de aquí tiene que ser montaña siempre es montaña y aquí se invierte como veis aquí volvemos exactamente igual estos vuelven a ser completamente valle visto desde aquí desde el otro lado es totalmente invertido claro y esto de aquí sigue siendo valle vale que pasa con esto de aquí que sigue siendo montaña entonces tenemos una diagonal que es montaña desde aquí hasta el final hasta aquí hasta la punta desde aquí hasta aquí es montaña aquí montaña valle 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 y valle vale de esta forma si esto lo volvemos montaña tendríamos parte tenemos que invertir esto porque es montaña y así tendríamos la pajarita vale este es el modelo normal vamos a intentar apretarlo un poquito para que se quede así vale y aquí tendríamos la pajarita lo pongo aquí debajo para que se aguante un poquito y volvemos vale entonces ahora tendríamos que hacer la pajarita la opuesta la pajarita invertida y el detalle de esta pajarita es que tiene unos pliegues que son muy similares es más vamos a usar la misma base para poder ver ciertas cosas porque si no nos va a gustar un poquito explicarla y y es bastante interesante porque invierte en ciertas pliegues y la parte interior la pone como exterior etc pero sigue siendo lo mismo partimos de la misma base partimos de hacer lo mismo entonces hacemos exactamente lo mismo hacemos primero una cuadrícula 4x4 doblando los cuatro lados vale de esta vez ya voy un poquito más rápido ya estaría aquí la cuadrícula 4x4 lo podéis ver perfectamente ahí vale cuadrícula 4x4 vale y en este caso hay que volver a hacer una un pliego un pliego centrado un pliego central aquí vale no ha sido todo lo perfecto que debería pero bueno pero bueno si esto es lo próximo aquí aquí y esto es lo próximo aquí ya tendría un pliego un poquito mejor vale ahí estaría y este es el pliego del cuerpo vale vamos a separar un poco y ya vamos a explicar cómo sería el modelo el modelo si esto es la cabeza en este modelo lo que hay que hacer es como un pliegue invertido metiendo la cabeza para adentro entonces en este caso la cabeza es un valle vale entonces esto tiene que ser valle lo metemos para adentro pero después el resto sigue más o menos igual invirtiendo ciertas cosas en este caso si esto es valle ahora esto lo tenemos que hacer montaña vale la montaña la seguimos para los pies cosa que antes no hacíamos vale la montaña la seguimos hacia los pies como veis ahora mismo tenemos un valle en la parte de arriba un valle aquí montaña y montaña y esto lo volvemos a hacer valle vale el cuerpo ya lo dijimos antes tiene que ser montaña vale y la parte de arriba tiene que mantenerse como como montaña y esto sí que tiene que seguir manteniéndose como valle vale entonces si plegamos así esto como montaña esto tiene que venir así esto como montaña esto tiene que venir así esto como valle esto tiene que venir así pero esto tiene que ser como montaña y después tenemos esto como montaña pero esto de aquí ah cierto 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 se me ha olvidado unos pliegues que son estos de aquí que estos son valles vale hay que hacérselos son unos pliegues adicionales que hay que hacerle a este modelo que es la pajarita original ya visteis que no los tiene se me olvidó por completo vale entonces tenemos esto así tiene que ser valle me está gustando más de lo que debiera a ver y ahí estaría vale me costó un poquito más de lo que debería pero aquí está no sabía para dónde iban las dobleces vale y entonces tenemos ahí la pajarita invertida y aquí la pajarita normal vamos a intentar hacer ahora esto un poquito mejor para que lo veáis esto lo bajamos por abajo esto lo hacemos valle esto lo hacemos montaña y esto lo hacemos montaña y esto lo tenemos que seguir manteniendo para abajo porque es la condición si lo mantenemos así no habría mucho más problema ahora esto lo hacemos así y así da igual taparlo vale entonces ahora lo que tendremos que hacer es coger esto como montaña y esto como valle esto es montaña me confundí vale aquí está mal y ahora tenemos que hacer sí o sí que el cuerpo sea montaña sacamos de aquí el resto de la cabeza que estaba mal si está metido está mal vale y ahí estaría vale esto es importante queda aquí la holgura y entonces teniendo ya los dos modelos más o menos explicados desde un inicio volvemos para atrás aquí están los dos modelos pequeños y aquí están los dos modelos grandes ¿cuál os gusta más? ¿la pajarita o la pajarita envergada? son prácticamente idénticas simplemente tiene un pequeño cambio cada uno bueno comentadmelo dejadmelo abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¿no?